Cuando me doy de casa, me doy el corazón, me tumba la constancia. Cuando me siento lejos de mi amor, me enamoré a mi familia y a mi amor. Cuando me siento lejos de mi amor, me enamoré a mi familia y las calles de mi ciudad. Lo que me hace bastante, me llega a sentir mi amor, me enamoré a mi familia. Lo que me hace bastante, me enamoré a mi familia y las calles de mi familia y las calles de mi familia. Lo que me hace bastante, me enamoré a mi familia y las calles de mi familia y las calles de mi familia. Lo que me hace bastante, me enamoré a mi familia y las calles de mi familia y las calles de mi familia. Lo que me hace bastante, me enamoré a mi familia y las calles de mi familia y las calles de mi familia. Lo que me hace bastante, me enamoré a mi familia y las calles de mi familia y las calles de mi familia y las calles de mi familia. Lo que me hace bastante, me enamoré a mi familia y las calles de mi familia. Lo que me hace bastante, me enamoré a mi familia y las calles de mi familia y las calles de mi familia. Gracias por ver el video.